Nos encontramos en el nivel número 4, es Estadio Ordo, para la Uventud. Entonces aquí hay una cantidad de áreas temáticas, de sagas, del Señor de los Anillos. Sí, claro, lo que estábamos hablando, ¿te acordás? Te dijimos que la gente, a veces, el inicio para comenzar a leer, es un libro complejo. Hubo una historia que no le interesa, en las escuelas, antes nos obligaban a leer el Kivote cuando estábamos junto a Kivote. Y eso es un libro de Japón. De ahí hay ciertas palabras que, por el antiguo, es un libro de Japón. Yo perdí en un castillo, ¿verdad? Sí, no sabes este por toda la mano que podían leer el libro. Era un castillo, entonces la primera historia de esa lectura era algo negativo. Entonces ese trauma lo llevábamos a ser grande. Y esta zona son libros que le interesan a ese sector de la población. Y lo atraemos a la lectura. A leer por disfrute, a leer por gozo y a entrar a esos libros. Por supuesto. Bueno, perfectamente, también tenemos un área que está dedicada para los amantes. Dejarle, porque no podía faltar ya. Claro, claro, claro. Y esto es paso. Y haremos todas las áreas. Sí, está en todas las áreas. Hasta duras. Y son especiales. Así que para los amantes. Vamos a ver los libros. Vamos a ver los libros. Porque, creo que siempre me hace un rato que esto va a gran platform y Robin dice, quiero leer este libro porque se ve bonito. Y alguien me dijo, si pedimos donados, te van a mandar camiones de libros. Pero no te van a mandar esto. Porque, generalmente, el libro más bonito, hay que comprarlo. Entonces, a través de la manera de algunos, pero no todos. Entonces, sí, nosotros creímos que hacer la inversión en libros. No solo en cantidad de libros que es impresionante, sino en esta calidad. Pastadura. Este tipo de libros. ¿Puede qué? Interactivos. Con la calidad. Con la calidad que tiene este. O sea, también. Verganos de leer. Y más que a lo mejor leer, a lo poco. A lo mejor, por supuesto. Entonces, no solo atrae la biblioteca, también para el área gamer, o por el área de internet, o por usar las computadoras. Sino que ya lo atrae a libro, a leer. Y a lo largo, a lo largo y a lo largo, pues, va a empezar a buscar otro libro, recibe otro libro, recibe otro libro, hasta que se convierta en un lector. Así es. Tiene que ser una estropella integral. Sí, tenemos una obra bastante amplia. Hasta ahora, en las redes sociales. Así que están totalmente dedicados. A lo que hablábamos, de que el público va a ser mejor que el privado. Sí, fácil. Poca gente está vendiendo así a la casa. Nada.